Tamiya Sultz fue una de las primeras mujeres piloto de combate en Estados Unidos. Foto, Rutter Stamiya Sultz, de 56 años de edad, es la piloto del vuelo 1380 de Southwest Airlines que este martes se convirtió en heroína al salvar a 148 pasajeros cuando llevó su avión, sin un motor, a un aterrizaje exitoso en Filadelfia. Ella fue una de las primeras mujeres piloto de combate en Estados Unidos, esta es la conversación que sostuvo con la torre de control, control aéreo, entiendo su emergencia. Dígame cuando quiera entrar. Tamiya Sultz, hay una parte faltante de la aeronave, vamos a tener que bajar la velocidad un poco, control aéreo, Southwest 1380 la velocidad es su decisión. Mantenga una altitud por encima de 3000 pies. Tamiya Sultz, ok, podrían mandar al equipo médico a la pista también, tenemos pasajeros heridos. Control aéreo, pasajeros heridos, ok, y ustedes, el avión está físicamente en llamas. Tamiya Sultz, no, no está en llamas, pero parte de él no está en, dicen que hay un hoyo y que alguien se salió por ahí. Algunos de los sobrevivientes narraron lo que sucedió dentro del avión. El motor se fue y la ventana se rompió y una señora salió por la ventana y no la podíamos meter. Mi amigo ayudó, la metimos y trataron de resucitarla, como sea, lograron aterrizar el avión. Fue una experiencia penosa, dijo Tim McGrinty, y uno de los pasajeros también lee. Avión de aerolínea KLM con rumbo a México se declara en emergencia con información de Ana María Islas LH e Accidentes Aéreos Estados Unidos. ¡Gracias!